Los tiempos que vive la Universidad Autónoma de Zacatecas son clave, son históricos. Prueba de ello es que en la actual administración 2016-2020, la del doctor Antonio Guzmán Fernández, se está presentando una reforma universitaria que plantea transformar la arquitectura institucional. Sobre este tema, que hace levantar la ceja a más de tres, la doctora Laura Gemma Flores nos platica de los trabajos que se realizan desde el Honorable Consejo Universitario a través de una comisión de reforma. Soy parte y formo parte del Consejo de Reforma Universitaria. El Consejo de Reforma Universitaria está formado por 11 académicos de prestigio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fuimos sancionados por la Comisión Académica de la Presidencia Colegiada del H Consejo Universitario y nosotros a la vez vamos a nombrar a una Comisión Universitaria para la Reforma. La Comisión Universitaria será formada por un director y un alumno de cada unidad académica de estudios y a su vez ellos van a discutir un documento que ya se está socializando y que lleva ciertos parámetros de vinculación con un proyecto que existe a nivel nacional que son los Centros de la Complejidad. Los Centros de la Complejidad son formaciones de investigadores interdisciplinarias que intentan resolver un asunto o un planteamiento que existe en el entorno social. Como sabemos, la Universidad Autónoma de Zacatecas se nombró o se erigió como líder del proyecto de las universidades declaradas en crisis el año pasado y con el apoyo de una serie de investigadores que forman parte de universidades de América Latina estamos creando ese nuevo proyecto. Lo que estamos esperando son los tiempos para encontrar certezas en el nuevo gobierno de la República Mexicana y así vamos a poder enlazar y encontrar puntos de coincidencia desde las políticas públicas enfocadas a la educación para que nuestra universidad se convierta en líder de ese proyecto de educación pública. Bueno, lo que se entiende como arquitectura institucional o ingeniería institucional atraviesa todos los ámbitos, desde lo financiero, la arquitectónica o la estructura de la universidad hasta el modelo académico. El modelo académico es la base que va a transformar la arquitectura institucional y por lo tanto nos vamos a subsumir también a una parte de las políticas públicas administrativas puesto que dependemos de un gobierno federal. Entonces, eso quizás sea un aspecto un poco más lento porque sabemos que hay muchas sinergias dentro de la universidad pero también hay convicciones que tenemos que ir respetando. Por eso se va a abrir para la discusión, se van a tomar en cuenta todas las opiniones y vamos a sacar lo mejor que se pueda y en el menor tiempo posible para que el rector Antonio Guzmán Fernández pueda dar el banderazo a ese nuevo modelo académico.